2.800 adultos mayores de diversos sectores de la ciudad viajaron gratuitamente a diversos destinos turísticos de la provincia gracias al programa Verano Entretenido 2013 que ejecutó el municipio de Osorno. Esta iniciativa permitió que 117 organizaciones de adultos mayores pudieran disfrutar de un día de recreación y esparcimiento en balnearios como Cascadas, Maicolpue, Sentinela, Mantilgui, Bahía, Manza, donde estas personas tuvieron una instancia de relajo junto a los integrantes de sus respectivas instituciones. Lo anterior fue destacado por el alcalde subrogante de Osorno, Jardí Vásquez, y quien señaló que como municipio estamos contentos con la masiva cobertura que tuvo esta iniciativa cuyo objetivo fue brindar la posibilidad a los adultos mayores de pasar un agradable momento en estos hermosos parajes de nuestra zona y para lo cual contaron con el traslado gratuito en nuestros buses. Estos viajes formaron parte de la nutrida agenda de actividades dispuestas por el municipio de Osorno para este verano 2013 donde por ejemplo se puede mencionar el programa turismo familiar, las clases de natación en el camping Olegario Mor y las capacitaciones deportivas en las disciplinas de básquetbol y gimnasia rítmica.